Muy bien, continuamos en Coche a la Vista, vamos a desearle un adelantado feliz cumpleaños a nuestro productor, al señor, claro, el lunes, el cumpleaños de Tete, el martes de mi esposa, ¿qué le vas a regalar? Estamos viendo ahí parte de Ofi, ¿qué le vas a regalar? Lo puedo contar porque está viendo, pero tenés que aplicar todo lo que esté ahorradito ahí para cumplir a tu señora. Hay que quemar todos los cartuchos. Claro, sí, 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 nada de regalo baratito ni flores, no, 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 las flores aparte, un buen regalo como corresponde, un reloj combinado, un auto, hay unas nuevas camionetas, algo así, algo así. Bueno, contame por qué Hítor está tan confiado y anda tan rápido en el campeonato nacional de rally. Por supuesto, porque usa Dardog, toma Dardog. O sea, que está muy energizado. A full, el Evo 10 de Hítor está invencible en lo que va del campeonato y por supuesto Dardog está adentro del auto y vaya si lo está energizando. Realmente espectacular, también viene una presentación like que Milko me prometió, que estoy esperando. Sí, estamos esperando. Nosotros que con Fabi cuidamos los kilitos. Sí, genial. Hay también like y por supuesto este Dardog espectacular que él está haciendo lo que Hítor sea. Y hablando de Dardog, hablando del campeonato de rally, Hítor Galeano y otros más, lo vamos a ver en un rato más en el rally de Santana. Este bloque es presentado por Pilsen. Qué lindo. ¿Qué tienen que envidiar estas imágenes a los que vemos del campeonato mundial? A ver, explícame. El paisaje, la florcita, las chicas lindas. El, el, ya me, ya me, ya viste lo que están diciendo de control, ya me sacaron de, de a coche a la vista. Bueno, eso no estaba adentro del, mirá, Oval. Pueden ver todas las fotos en el Facebook. Impecables imágenes. Estuve mirando las fotos en el Facebook, más de 200 fotos. Ay, Paco. Muy lindas imágenes, realmente, reviviendo de esta manera lo que fue el rally de Santaní. Es el billate. No, es el billate. Ahí lo billate, sí. Ahí está Diego Fabiani. Gustavo Sá. Hítor. Perdón, este es Mauri González. Y ahí vemos a Nery. Ahí seguimos viendo imágenes. Bueno, recordemos que este rally, ya lo que hace a la parte deportiva en sí, ya habíamos hablado todo el domingo pasado y le queríamos volver a mostrar un rally que tuvo muchísima expectativa, que creó muchísima expectativa, que tuvo una cantidad de público sorprendente. Hay que ver ahora si este público que fue en masa a Santaní también se anima a ir a Ciudad del Este porque hay un poco más de kilómetros, pero yo creo que va a... Recordemos, recordemos que no solo la población que está situada, o sea, todos los fanáticos que están situados en Ciudad del Este, sino de las zonas aledañas y también de Asunción y Gran Asunción, obviamente, han hecho reservas. Hay cantidad. Vos no te imaginás lo que cuesta conseguir hotel en Ciudad del Este para el rally. Sí, realmente está ocupadísimo con cambios en Ciudad del Este. Sí, señor. A propósito, el próximo día martes, el próximo día martes vamos a tener el lanzamiento del rally Ciudad del Este y la premiación del rally de Santaní. Ahí va a estar Valdito, va a ser toma. Están todos invitados cordialmente. Va a ser notas. El próximo domingo se lo vamos a mostrar. Y el rally del Alto Paraná, me hacía grandes rasgos para seguir hablando después de Santaní, va a tener la particularidad de que se va a correr todo hacia Hernandarias. No se va a hacer una etapa hacia Cedrales y la otra hacia Hernandarias, como se había hecho a fines del año pasado, en el último rally del año. En la última fecha. Va a tomar Hernandarias para concentrar con tramos nuevos que fueron visitados en la semana por la autoridad del Centro Volante, el doctor Kirchner los presentó en Ciudad y realmente dicen que son tramos muy bonitos, muy bien preparados y como siempre, todo lo que sea la logística, la asistencia va a estar en el circuito del CAP, ¿no es cierto? Eso nos contaba el presidente del Centro Paraguayo de Volantes, casualmente el viernes estuvimos charlando con él y nos decía que están muy contentos con el trabajo que está presentando la gente de Ciudad del Este y que esperan, están aguardando un muy buen rally que no dudamos va a tener la aprobación del público y por supuesto va a seguir el público esta competencia. Lo que sí ha creado mucha expectativa en relación a los espectadores, me refiero, es la condición en la que van a llegar las máquinas que lamentablemente desertaron en la primera fecha teniendo en cuenta la cantidad de debuts y de máquinas nuevas que tuvieron algunos problemas. Sobre todo hubo bastante problemas con la gente de los autos francés, franco-alemanes del equipo Gatmo, hablamos de Gorostia, Saldívar, el propio Pener, quienes apostaron a esa marca, a esa empresa, llegaron muy sobre la hora, eso los complicó también este señor Alejandro Galanti, había roto el motor en la previa, ya asumía que iba con un motor con menor potencia y lo que le pasó a Saba, el auto está ahora en Córdoba, una rotura de motor que terminó condicionándolo en función de carrera, un bielazo, creen que porque tendrán mucho agua en algunos los lados y a consecuencia de eso quedaron algunas secuelas en el motor pero que no se habían percatado, pero básicamente hizo que tengamos algún abandono y por supuesto me decía Miki Saldívar con quien conversé en la semana de que venían motores nuevos, iba a venir la gente de la marca de suspensiones, Satch es la marca de suspensiones que usan los Mitsubishi Gatmo porque Rager es la marca de suspensiones que usan los Mitsubishi del Tango, hablamos de los 10, obviamente los 10 del Tango con todo el know-how que le da la gente del Tango Rally Team, le era mucho más fácil trabajar en la puesta a punto, mientras que la gente de Gatmo estaba un poquito huérfano, creemos que todos se van a ir solucionando, eso se va a ir solucionando, acá lo vemos a Alberto Antevi que rompió la caja en el clasificador, en el último tramo, en el tramo de cierre en el autódromo de Santa Nipra, igual tuvo una muy buena gestión, Albertito que mostró que está llegando, el año va subiendo bien en Ciudad del Este y acá vemos el auto nuevo de Miki Saldívar que lastimosamente no tuvo realmente un fin de semana bueno, teniendo en cuenta que el auto nunca estuvo bien puesto a punto, con problemas de presión de turbo, con problemas de potencia y terminó rompiéndose el turbo del auto y tuvo que abandonar Miki Saldívar. Y Torres, el más cómodo, Tiago Bailer también que sí estrenó electrónica Gatmo y vaya si le fue bien con un segundo lugar, gran gestión y Alejandro Galanti finalmente con el problema que tuvo, que tuvieron sobre el final, Alberto Antevi terminó le dando el tercer lugar. Así es. Abandonó 10 áreas también, quiero decir, que estaba delante de Galanti, un fuera de pista que terminó con la rotura de un precario. Ahí lo vemos a Mauricio González que tuvo un vuelco el segundo día que lo dejó fuera de la competencia. Muy bien, pero todo reacondicionando las máquinas para la próxima fecha y eso es lo importante, la expectativa que se está creando con respecto a la segunda fecha. Rapidísimo, nos vamos a la pausa, sorteo en el próximo bloque, envía coche al 44403. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Bueno y para vos que sos fanático del automovilismo, coche a la vista, te regalas fabulosos kit Puma de la escudería Ferrari, cada kit tiene un fabuloso bolso, una gorra y un vale por 175 dólares que los canjeas en los Puma Store por todas las prendas deportivas que más te gustan. Tienes que enviar la palabra coche al 44403 y ya estás participando. El costo del mensaje es de tan solo mil guaraníes. Así es que si no enviaste, envía ya, rapidito, rapidito, porque estamos ya sobre la hora penalizando. Ahora, ya sorteamos. ¿Ya sorteamos? Bueno, vamos a sortear. Vamos a sortear. A ver, don Paco, ¿a quién le da suerte? Al 09824653. Le van a llamar, le van a contar y lo van a disfrutar y nosotros le vamos a envidiar. Cerramos, nos pasamos todos. Nos pasamos. Nos vamos con un videito espectacular, les va a gustar. Hasta el domingo próximo, si Dios quiere. Chau. Realmente.